... ...ahí tienen imágenes del Colegio San Felipe Neri... ...que celebra sus 125 años de presencia en Cádiz... ...con una serie de actos, bueno, que apenas han arrancado... ...hace unos días, la familia marianista... ...ha iniciado el programa de actos... ...lo hizo con una eucaristía presidida por el obispo en la catedral... ...eh, bueno, bajo lema 125 años, Educando en Libertad 1892-2017... ...un amplio programa de actos que se prolongarán hasta junio de 2018... ...servirán para conmemorar la llegada de los religiosos a la ciudad... ...y la creación del Colegio San Felipe Neri... ...desde su primitiva ubicación en el casco histórico... ...hasta la que actualmente ocupa en la avenida de Andalucía. ...y la creación del Colegio San Felipe Neri... Enrique, un 3 de noviembre de 1892 se inauguraba el colegio en la calle Benjumeda 11. Fíjate, parece que fue ayer y han pasado 125 años. Bueno, pues con motivo de esta conmemoración hemos querido invitar aquí al mirador a unos buenos amigos que han tenido la deferencia de venir a somarse aquí con nosotros, que siempre es una maravilla somarse a Cádiz desde cualquier mirador, desde este Onda Cádiz Televisión también, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Bueno, les presento a José Antonio Barbosa, superior de la comunidad de marianistas, bienvenido. Y Ignacio Membrillera, director del colegio de San Felipe Neri, bienvenido. Director, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. A ver, ven esas imágenes y ¿qué les parece? Bueno, toda una tradición, toda una historia y una responsabilidad también porque, bueno, la cosa tiene que continuar, ¿no? Parece que esas celebraciones es como un punto final y no, es un punto y seguido, ¿no? Que, José Antonio, como componente miembro superior de la comunidad de marianistas, hace 125 años, ¿cómo era esa comunidad con respecto a la que existe en la actualidad? Yo sé que usted no estaba todavía ahí. No, todavía no, todavía no. Todavía no, pero casi enseguida yo nací aquí en Cádiz y fui a San Felipe Neri, ¿no? Pero sí que es verdad que ha cambiado también la comunidad, igual que el colegio. Sí, sí, ha cambiado la comunidad como ha cambiado también la sociedad, ¿no? Efectivamente, era una comunidad que venía la mayoría de los franceses, únicamente había un español que era don Antonio Cubillo, que hay una calle precisamente allí al lado del colegio. Marianista Cubillo. Marianista Cubillo, que es de los fundadores de la comunidad de aquí, de Cádiz. Y entonces, bueno, con las costumbres de aquella época, vivieron en principio en la calle Benjumea y ya después se instalaron en el edificio del colegio San Felipe Neri, allí al lado del oratorio. Y, claro, a diferencia con lo actual, ahora la comunidad ya, primero que somos menos que entonces, casi hoy igual, pero también con más edad que los que estaban antes, ¿no? Sí, sí, bueno. Y aquellos estaban, pues, muy metidos en el colegio y nosotros, pues, en la medida en que estamos, pues, también. Macarena ha saludado, por cierto, a un nonagenario, ¿no?, de dicha comunidad. Sí, 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 sí. Nos sumamos al saludo, ¿eh? Bueno, por supuesto, yo tengo que dar un fortísimo abrazo al Padre Luis, a quien adoro, porque he sido alumna del colegio San Felipe Neri y tengo que decir que me siento orgullosísima. 125 años de educación en Cádiz, ¿cómo ha ido evolucionando también la docencia, todo, todo, bueno, básicamente la docencia, la manera de hacerse? Bueno, yo creo que, como todos los colegios y la educación en sí, ¿no?, desde una, a lo mejor, una educación más directiva, donde el profesor era quien llevaba toda la clase y quien, digamos, el ordeno y mando, vamos a decirlo entre comillas, pues, a una educación más cooperativa, más colaborativa entre los alumnos, donde cada alumno también, de alguna forma, es protagonista de la educación, ¿no? Muchas veces le pedimos a los alumnos, busca esto en internet, tráete un vídeo de YouTube que sirva para educar o para que tus compañeros lo entiendan. Es una educación ahora, pues, más compartida, ¿no?, que yo creo que antes era como más directiva, ¿no?, más unipersonal, ¿no?, que creo que ha ido evolucionando hacia esa forma, ¿no? Sin embargo, y a la vez de esa evolución, entiendo que hay una serie de principios básicos, de pilares que se han mantenido, son el sello y los ojos y la cara de ese colegio, ¿no?, de San Felipe Neri. Bueno, yo creo que lo que es los valores en sí que pretendemos transmitir y lo que es el ambiente, las relaciones, profesor, alumno, ese espíritu de familia que nosotros repetimos siempre que se nos pregunta por los pilares de la educación marianista, eso yo creo que se sigue manteniendo a lo largo de los 125 años, ¿no?, y, bueno, eso no quita para que no haya una serie de normas, de conducta, de orden en el colegio, que la cercanía no quita, digamos, el orden ni la pequeña disciplina o la disciplina que pueda haber, ¿no? Eso sí, que no permanente, detrás de estos 125 años. Sí, yo creo que una de las características ha sido de siempre un poco el respeto a la persona y al chaval. Para los marianistas siempre el chaval, el alumno, es alguien importante y entonces se está muy a la escucha de ellos, pero con los nuevos métodos como antiguamente, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros el llamar de usted a los alumnos en aquel momento era, como diciendo, darle importancia, ¿no? Y entonces estar muy atentos a lo que el chaval está viviendo en ese momento y entonces ver cómo ayudarles a crecer y a descubrir los valores que tiene, ¿no? De tal manera que él se encuentre querido, que él se encuentre acogido y, bueno, y se encuentra a gusto en el colegio. Yo creo que esa es una de las cosas que van experimentando, ¿no? Macarena, ¿tú das fe de eso o...? Doy fe. ¿Sí? Doy fe y también el fomento de... Pero yo no te hablo de usted. ¿Qué? Que no te hablo de usted. Pues ya tienes que empezar. Muy bien, como usted diga. Para ponerme en valor. No, también el fomento del deporte siempre ha sido un valor del Colegio San Felipe Neri, ¿no? El sentimiento de comunidad. Sí, entendemos el deporte no desde el punto de vista competitivo, sino porque creemos que el deporte aporta un montón de valores a los chicos y chicas, ¿no? El espíritu de solidaridad de equipo, el de la comprensión con el que falla o con el enemigo, incluso en el rival, digamos, el rival en la competición. Lo entendemos no como voy a ser el mejor, sino qué puede aportar el deporte a la educación de los chicos. Y por eso lo promocionamos tanto. Y sobre todo de también formar parte de una comunidad, que siempre el ser humano necesita como sentirse miembro de algo, ¿no? Y este colegio también fomenta esos valores. 125 años que vais a celebrar, ¿con qué tipo de actividades? Creo que son tres actos, ¿no? Bueno, tres tipos de actos, ¿no? Eso es. Tres temáticas. Sí, tenemos como tres momentos, digamos. Lo hemos dividido en tres periodos, o tres, sí, tres conceptos, ¿no? Pues Antonio no lo puede explicar muy bien. Sí, bueno, son tres momentos en donde queremos resaltar algo importante que se han vivido en estos 125 años, ¿no? Entonces, el primer momento, que es el en el que estamos ahora, es que en realidad los marionistas aquí vinieron, pues, porque lo llamo la iglesia. Concretamente, personalizado, el monseñor Calvo y Valero, que nos conocía a los marionistas del Colegio Stanislas en París. Y entonces, pues, nos llamó para dedicarnos a la educación de la juventud, ¿no? Por eso quisimos empezar en la catedral, como reconocer precisamente esa llamada de la iglesia, que es un colegio de iglesia, ¿no? Después, el segundo momento es, bueno, qué es lo que hacemos, ¿no? Y es toda la misión educadora, ¿no? Es centrada en el Colegio San Felipe Neri, pero también, sobre todo, que para nosotros los marionistas, la forma de evangelizar, de anunciar el evangelio, es educando, es acompañando, pues, a las personas en su formación y en su crecimiento, ¿no? Y ahí, bueno, lógicamente hacemos referencia, pues, al padre fundador, al Beato Guillermo José Cháminas. Y ya un tercer momento es cómo el Colegio San Felipe Neri ha recalado en Cádiz y ha calado en Cádiz. En la sociedad gaditana. En la sociedad gaditana. No solo el colegio, sino también cómo la sociedad gaditana, pues, ha recalado a los marionistas y nos ha hecho también ir evolucionando. Ahí se ha hecho una simbiosis muy buena. Quizás por el estilo liberal de Cádiz, de ese abrirse a tantas culturas, y el estilo también un poco liberal de los marionistas que trajimos de Francia, ¿no? Los estudiantes de la Francia ilustrada, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es. ¿Cómo piensa usted, director, que la gente percibe el colegio en 2017, 125 años después? La gente, digo, aquí en Cádiz. La sociedad gaditana, ¿no? Aquí en Cádiz. El colegio San Felipe Neri. Bueno, yo creo que sigue siendo, desde un punto de vista de prestigio, hay gente que lo busca un poco por la buena educación, digamos, académica que recibe, pero yo creo que también se acercan, sobre todo, por el hecho de la educación en valores que se trata de transmitir en el colegio, ¿no? Yo creo que ese es el gran atractivo de San Felipe. San Felipe. Y luego, el alumno en sí, o el chico, o la chica que busca San Felipe, yo creo que busca ese ambiente de familia, ese ambiente de grupo, ese ambiente de estar en el campo de deportes un viernes hasta altas horas de la noche, sin ningún problema. Y los sábados por la mañana. Y los sábados por la mañana. Y yo creo que se percibe, pues, desde diferentes ángulos. Uno va buscando el éxito académico, las buenas notas, algo así. La reputación, ¿no? La reputación. Que ostenta ahora mismo el colegio. Eso es. También con miras a la selectividad, ¿no? Tiene muy buenos resultados. Eso es. Entonces, eso hay un número de personas que vienen buscando eso, los resultados en la selectividad. Pero yo valoro más el que viene buscando el ambiente, el estar en un grupo, el participar de ese grupo de personas que es San Felipe Neri, ¿no? De esa comunidad educativa. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un repaso, ¿no? Si les parece. Digo a los actos. El día 15 de noviembre, en el oratorio de San Felipe Neri, culmina esta primera fase, ¿no? Que nos habéis estado contando con la presentación y lectura del positivo del sacerdote marionista Vicente López de Uralde, fallecido en 1990 en Cádiz. Sí, bueno, no acaba ahí en este trimestre porque luego continúa con el Día del Antiguo Alumno. Eso es, que es el 12 de diciembre. Eso es. Según tenemos aquí nuestras notas, al que seguirá del 26 al 30 del mismo mes de diciembre la celebración de la 40 edición de las Olimpiadas Marianistas. Eso es, sí. Las Olimpiadas es un hecho importante en lo que es los colegios marianistas. Nos reunimos todos los colegios marianistas de España en una de las ciudades. El año pasado fue en Ciudad Real, este año nos toca Cádiz con motivo de los 125 años. Y entonces, pues, son 2.000 alumnos y alumnas que participan de diversos deportes. El fútbol, el baloncesto, el voleibol, el atletismo. Y, bueno, es una forma de crear un grupo entre todos los colegios marianistas de España. Y, bueno, es un momento importante porque, aparte de las 2.000 aproximadamente participantes que haya, vienen las familias. Y entonces esas familias conocen Cádiz, esas familias participan de la vida de Cádiz. No solo ven los partidos de sus hijos, sino que, bueno, es para Cádiz. Yo creo que una ciudad como es Cádiz, el hecho de que vengan 2.000 o 3.000 personas es importante. Y el acto central, 20 de enero ya de 2018. Eso es. Sí, tendremos en el colegio, pues, tendremos un acto cultural y tendremos la convocatoria de todas las personalidades que quieran acompañarnos ese día y de otros colegios también. Pero no terminen ahí los actos. En primavera creo que también hay un par de fechas reservadas, ¿no? El 9 de marzo y el 24 de abril, con dos conferencias, dos ponencias, ¿no? Sí, sí. Una primera conferencia de estilo pedagógico, que es, digamos, la de educar en el asombro. ¿Qué es esto de educar en el asombro? Bueno, educar en el asombro viene de... es el título de un libro, de Caterine Leculler. Caterine Leculler es una persona que está muy en relación con lo que es nuestra editorial, SM, y es una persona que está tratando de renacer o de volver a las características importantes de cómo es la educación del niño, ¿no? De cómo la naturaleza del niño, cómo es el niño, ¿no? Parece que ahora al niño le tenemos que meter enseguida mucho inglés, mucha tableta, mucho ordenador, y el pobre niño con un año tiene que estar ya en clases de inglés y tiene que estar en un esfuerzo importante. Y Caterine Leculler lo que trata de decir es que realmente la educación del niño se tiene que ir haciendo de una forma más natural. Que el niño tiene que ir descubriendo por sí solo, pues, cómo cantan los pájaros, cómo son los árboles, cómo huele el campo, cómo huele una... Y en ese sentido, queríamos, bueno, pues, que creemos que es una voz importante y una voz... Y queríamos que la oyera todo el que quiera acercarse al colegio ese día. Estupendo. También hablamos el 24 de abril de otra conferencia de Javier Anzó sobre la presencia marianista en Cádiz. Sí, bueno, Javier Anzó es un marianista que ahora mismo está en Cuba, en Cádiz muy conocido, porque ha estado en dos épocas aquí, una época cuando estuvo director del Colegio Mayor Chaminal y después ha estado director del colegio, pues, hasta hace pocos años, ¿no? Entonces, una persona que también, siendo muy conocida en la ciudad, pues, también en su época abrió mucho el colegio a la ciudad, ¿no? Y entonces, pues, nos va a aportar un poco, va a hacer una reflexión sobre cómo los marianistas, es lo que decíamos al principio, cómo los marianistas, pues, nos hemos insertado en esta sociedad gaditana y cómo la sociedad gaditana también, de alguna manera, pues, forma parte de nuestra identidad marianista, ¿no? Algún marianista, algún religioso marianista, yo soy de Cádiz, soy gaditano y soy religioso marianista, pues, algún marianista ha dicho que Cádiz es la ciudad más marianista del mundo, ¿eh? No sé por qué, quizás... Más que en Francia, incluso, más que en ninguna de las de Francia, ¿no? De las que procede de la comunidad. Sí, 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 pues, dicen que tiene mucho que ver con donde se fundó el Burdeo y el estilo de Burdeo, ¿sí? Y después, pues, bueno, sobre todo, diríamos, ese estilo del gaditano que coincide mucho con, diríamos, nuestra manera de ser también los marianistas. Bueno, pues, los actos culminarán a principio de junio, cuando termine el curso escolar, y, por cierto, yo soy de los que envían crismas en Navidad, así que le tengo que poner un sello y, ¿por qué no?, elegir este que se ha editado ahora con motivo del 125 aniversario del colegio. Sí, eso ha sido una iniciativa de la Asociación de Antiguos Alumnos y yo creo que es un recuerdo bonito el tener un sello y una tarjeta que recuerde, que se quede ahí para el recuerdo, ¿no? Yo creo que es bonito. Ha quedado, la verdad, es que han tenido mucho gusto los antiguos alumnos. Bueno, pues, como antigua alumna, Macarena os va a despedir y agradecer que... Llévanme de usted. La señora Macarena Jiménez Quevedo, cuando usted quiera, saluda. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, enhorabuena por estos 125 años de docencia, de presencia en Cádiz, que sean muchísimos más. Bueno, muchas gracias a vosotros. Esperemos que sí. Invitamos a toda la sociedad gaditana a los actos, al que quiera acercarse por allí, pues allí tiene su colegio. Espérate. Muy bien, bueno, pues que recojan el guante todos aquellos y aquellas que nos seguís cada día aquí en El Mirador. Bueno, Macarena, San Felipe Neri, que cumple 125 años, se cumplen también un par de siglos más del maremoto que asoló la ciudad. Nuestro compañero Eduardo García ha realizado, ha elaborado un reportaje magnífico. Ya estuvo aquí José Antonio Aparicio, hablándonos sobre una exponencia que hubo en torno a esa conmemoración de ese 1 de noviembre de 1755, cuando las aguas inundaron la ciudad, y, bueno, pues hizo un recorrido, entre otras cosas, descubrió más pormenorizadamente todo lo que ocurrió en ese día. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y luego lo vamos a dejar con ese encuentro, con ese reportaje de nuestro compañero Eduardo. ¿Te parece bien? Me parece estupendo, así que no se vayan y no se pierdan este magnífico reportaje. ¡Gracias!